Este día, 15 de mayo, recordamos el nacimiento y vida de Joseph Wisman. Nació en Montreal, Quebec, el 15 de mayo de 1918. Falleció en la ciudad de Nueva York el 19 de octubre del año 2009. Joseph Wisman fue un actor canadiense, nacido en Montreal, Quebec, en Canadá, de padres judíos ortodoxos, Louis y Pearl Rubin. Wisman creció en Nueva York, a los 16 años comenzó a actuar y se convirtió en profesional, lo que disgustó a sus padres, conocido mundialmente por haber interpretado al satánico Dr. No en la primera película de James Bond, interpretada por Sean Connery. Wisman hizo su debut en Broadway en 1939, con un pequeño papel en Robert E. Sherwood's, a Ed Lincoln en Illinois, entre las muchas apariciones que tuvo durante su larga carrera en el teatro, donde tuvo el papel protagonista de In The Matter, de J. Robert Oppenheimer en Broadway en 1968, y el papel del padre Macio en la producción original de Broadway de John Lorraine, y en el papel de Maxwell Anderson, el cual eventualmente sería en la película Juana de Arco. Apareció en varias películas en los años de 1950s, hizo su primer papel estelar en la película de 1951, Detective Story, donde recrea su presencia de Broadway como un pequeño e inestable campaña de tiempo. Más tarde actuaría con el hache enemigo de Marlon Brando en Viva Zapata de 1952, pero la fama le llegó cuando interpretó el papel de actor No en la primera película de James Bond por Ian Productions, del productor Harry Taltzman, quien le dio el papel en diciembre de 1961. La interpretación de Wisman en Detective Story hizo que ganara el papel. Más tarde en su vida, él vería la película con desdén, y prefería ser recordado por su carrera teatral. Wisman fue el último villano superviviente de las películas de James Bond, realizadas por Sean Connery para United Arts. La vida personal de Wisman Wisman se casó con Neil Keener el 28 de agosto de 1943 y se divorciaron. Se casó con la quirógrafo bailarina y maestra Pearl Lang desde 1964 hasta la muerte de ella en febrero del año 2009. Wisman murió el 19 de octubre del año 2009 en su hogar en Manhattan, después de haber estado deteriorado de salud durante un tiempo. Esto fue parte de la vida e historia de Joseph Wisman en el aniversario de su nacimiento este día 15 de mayo.